La presidenta del sistema DIF Tabasco de Isabel Estrada de López entregó equipo médico de exploración y profesional de Muay Thai en beneficio de la atención a jóvenes del centro de atención al adolescente tabasqueño. Estrada de López reconoció la importancia de que a la juventud se le dote de herramientas para fortalecer actividades recreativas y deportivas que ayuden al sano desarrollo tanto físico como emocional por lo que precisó que una de las prioridades del gobierno del estado es apoyar al deporte ya que es parte fundamental de los seres humanos y de su salud. Para el DIF es siempre algo muy importante y serán los jóvenes son el presente y el futuro por lo cual en esta mañana se ha entregado este equipo de Muay Thai y el del material de exploración médica. Una de las prioridades principales de este gobierno es apoyar el deporte ya que es parte integral de los seres humanos y aporta muchísimos beneficios a quien nos realiza, como ya estuvimos viendo. Esta es una de las artes marciales más completas que genera en el joven mucha disciplina y compromiso. Con los espacios deportivos donde los jóvenes puedan desarrollar sus destrezas físicas y así tener una vida saludable fortalecemos de igual manera su capacidad mental. Es fundamental fomentar la cultura de la revisión médica periódica ya que tener un diagnóstico a tiempo nos evita enfermedades mayores. Es por eso que se habilitó este consultorio con personal capacitado y posteriormente todos los insumos para atenderlos. Los jóvenes deportistas de la disciplina del Muay Thai beneficiados realizaron una exhibición con el nuevo equipo deportivo a las autoridades encabezadas por la presidenta del sistema DIF Tabasco. Asimismo, la señora de Isabel Estrada de López exhortó a los jóvenes a que sigan asistiendo a los centros encargados de brindar desarrollo deportivo y recreativo en beneficio de su salud. No me queda más que exhortar a los jóvenes que sigan asistiendo a estos centros, que aprovechen todas las oportunidades que se les da para encontrar un entretenimiento sano, divertido y con muchos beneficios. Con imágenes de Daniel Torres, Marisol Mateos, Noticias TVT.